Bienvenidos al seminario online certificado sobre la elaboración de mapas con ARGIS desde cero. ARGIS es una infraestructura para elaborar mapas y poner la información geográfica a disposición de los usuarios dentro de un departamento, organización, entre varias organizaciones y comunidades de usuarios o internet para cualquier usuario interesado en acceder en ella. Se contará con lecciones en vivo en la plataforma Zoom y clases pregrabadas en video donde tendrán acceso las 24 horas los 7 días a la semana. También encontrarán documentos técnicos y material de clase descargable. Este curso está dirigido a ingenieros ambientales, ingenieros civiles, especialistas, estudiantes, entre otras personas que estén interesadas en él. Compra ya y únete a los más de 5.000 estudiantes que se capacitan como los mejores.